Saludos a todos y ahora en esta ocasión me encuentro con usted, lo que es la Colonia Lomas de San José. Pues aquí está ya la danza Chichimecas, Guerrero Chichimecas del Valle del Maíz. Y pues aquí está llegando la gente, se va a ir sinarse a este bonito templo. Pues va a haber un recorrido, ahorita a las 12, aquí está el ambiente festivo y este es el hermoso templo que están construyendo, muy bonito. Y aquí tenemos la imagen del señor San José en el altar principal. ¡Gracias! 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 Saludos a todos, pues este es el inicio del recorrido de San José, en lo que es la colonia de Lomas de San José. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! No, no!